y hoy justo con alguno de estos jóvenes platicamos de por qué es importante que la gente se le quite el estigma y se vacune. Diego Muradas, que además es un cofundador, CEO, etcétera, etcétera, de una empresa, Sendla, muy interesante, ya platicaremos de ella, pero Diego, ¿por qué los jóvenes de repente están renuentes a vacunarse o como que para qué? Es un tema bastante interesante y muchas gracias por la invitación, Isaac, encantado de estar aquí platicando de todo esto. Hemos estado investigando mucho de por qué los jóvenes no se están vacunando y por un lado tiene que ver con que se hizo mucho énfasis en que la gente joven no tenía repercusiones tan graves del COVID, la probabilidad de que terminaban hospitalizados era muy baja y entonces se generó como una falsa esperanza de que si a mí me da COVID no me va a pasar más que una especie de influenza o una gripe un poquito más fuerte y la realidad es que en el último año y medio el COVID ha estado evolucionando, han salido nuevas cepas que son bastante más contagiosas, más riesgosas y ahorita en la actualidad lo que estamos viendo es mucha gente joven que se está terminando en el hospital a causa de esta enfermedad. Entonces, pues sí vemos un reto bastante grande en convencer a la gente joven de que se vacune, de que es la única arma que tenemos para vencer esta enfermedad, esta crisis y esta pandemia que nos ha afectado muchísimo en el año y medio y utilizamos todo esto para construir pues el carnet de salud y el vacuna test desde Sendala para que la gente sea mucho más consciente de realmente si corre algún riesgo de ponerse la vacuna o no y dos, que le podamos dar un seguimiento muy puntual a las personas y un acompañamiento para que sepan cómo está evolucionando esto, qué nuevas cepas están entrando a México y que la gente pues tenga información muy real de lo que está ocurriendo. Oye, a mí me llamó mucho la atención justo eso que dices del vacuna test y esto porque además los que ya estamos vacunados, porque ya cruzamos el umbral de la edad en varias secciones y todo esto acá en México, otros porque se fueron a vacunar fuera del país como ya todos sabemos y todo es un secreto bastante a voces pero de repente ya estoy vacunado, entonces ya estoy como que protegido bueno, a ver cuándo me avisan, cuándo toca, qué toca, ya es como si no puede suceder nada y el vacuna test, tú nos vas dando un seguimiento a decir, a ver, qué te vacunaste, qué no te vacunaste cómo estuvo y todo ese sentido y darte un apoyo esa es la idea del vacuna test, no nada más para los que no están vacunados sino para los que ya están vacunados Sí, o sea, por un lado está, tenemos un test para que la gente pueda saber si a causa de un problema de alergias o de alguna enfermedad crónica si corre algún riesgo al ponerse la vacuna en caso de que identifiquemos que corren algún riesgo si la recomendación es no vayas a un puesto de vacunación tienes que ir a un hospital en donde tengan la infraestructura para darle un seguimiento adecuado a tu caso y luego está esta parte del carnet de salud en la que le vamos dando un seguimiento muy puntual a las personas con las vacunas que se pusieron de tal forma que sepan oye, ya me puse una vacuna de o sea, ya me puse una primer dosis, ¿no? ¿Cuándo me toca la segunda dosis? Oye, ya te pusiste una segunda dosis Ok, muy bien, pero todavía no tienes la protección tienes que esperar entre 14 y 21 días para que el cuerpo genere los anticuerpos necesarios para que tengas la protección que te da la vacuna, ¿no? Entonces, ya que tienes eso igual te vamos acompañando para que tengas toda esta información y luego todo esto que está empezando a pasar, ¿no? que están empezando a salir las variantes delta, la beta está, ¿no? y se empieza a hacer un análisis la indú, la inglesa, la de la América la del Cruz Azul bueno, la del Cruz Azul es la Cruz Azul pero la de esta y entonces eso lo que va generando es también como mucho miedo porque ya no sabes si tu vacuna es resistente a esa nueva variante o no y lo que nosotros estamos haciendo es darle un seguimiento muy puntual con un equipo de médicos que tenemos para saber cuál vacuna te pusiste cuando cuando entra a México una variante en la que a lo mejor no tienes tanta protección incluso pues el tema de las vacunas sigue sigue muy vivo o sea nosotros todavía no sabemos si vamos a necesitar una tercera dosis o no y en cuánto tiempo entonces la idea es que conforme todos esos resultados vayan saliendo nosotros se los podamos comunicar de forma muy puntual a las personas de tal forma que si tú te pusiste la de la Sputnik o si tú te pusiste la de Pfizer tú vas a recibir información muy puntual sobre sobre esas vacunas oye te voy a hacer una pregunta muy fuera del caso de todo esto en ese sentido ¿por qué crear un vacunatel? ustedes se dedican a otra cosa o sea tú te dedicas a vender y tienes una plataforma para venta de unos seguros de accidentes y unos seguros médicos yo sé que tiene que ver pero ¿para qué crear una una plataforma para ayudar a la gente en este sentido y no dedicarte a decir bueno esto es la esta y vendemos el de este porque en tu plataforma no me lo vendes me lo das lo de vacunatel gratis sí a ver nosotros lo que vimos era una posibilidad de ayudar nosotros como misión lo que tenemos es abrir el acceso a la salud esto lo podemos hacer a través de seguros de salud como los que los que ofrecemos dentro de nuestra plataforma y también lo podemos hacer a través de medicina preventiva de crear conciencia sobre sobre la salud y entonces vimos una oportunidad bastante buena de hacer esto no es lo único que hacemos por ejemplo en nuestros planes premium tenemos una alianza con salud digna en el que las personas se pueden ir a hacer un examen de química sanguínea y los resultados nos permiten darle una serie de recomendaciones a las personas para que sean conscientes de si corren algún riesgo en su salud y que puedan actuar en función de esta información entonces vimos que el tema del COVID que ha sido terrible era una forma en la que nosotros podíamos sumar desde nuestra trinchera y poder darle algo de valor a las personas para que para que podamos podamos como sociedad salir adelante de esto porque lo que lo que sí está muy claro es esto no va a funcionar si no si no lo hacemos la mayoría de las personas si la mayoría de las personas no nos ponemos la vacuna el virus va a seguir evolucionando se va a volver más peligroso y las las repercusiones en temas de salud en temas económicos pues van a seguir siendo bastante fuertes oye pero no nada más estás hablando dijiste algo muy importante no nada más es el COVID el virus la pandemia dijiste algo muy importante que no debemos dejar de lado por más pandemia por más cosas que es la salud preventiva hace poco también estuvimos entrevistando a otros jóvenes me encanta que sean jóvenes los que estén innovando en estas cosas que sacaron una tarjeta médica al rato se los presento a lo mejor pueden hacer algo en conjunto en este sentido porque es una tarjeta médica de descuentos para tratar de acercar a la gente a que no se descuide es algo muy común o sea hijos es que me cuesta muy caro entonces no voy la tele no sale tan cara no sale tan cara pero bueno por eso es entretenimiento esto sí cuidamos el coche pero dejamos de cuidar nuestra salud preventiva o pensamos que no nos puede suceder nada y entonces tampoco estamos protegidos y hoy fuera de X hospitales o ciertas cosas pero cualquier cosa te cuesta un dineral en ese sentido y tú tienes hasta o sea me sorprendió pero tienes hasta una opción para X grupo de gente que es gratuito el seguro ¿cómo funciona Sendla? porque creo que es interesante para la gente entender que es un seguro médico pero principalmente de accidentes ¿o cómo es? sí o sea tenemos un seguro que es indemnizatorio esto lo que nos permite es que no haya deducibles no haya coaseguros la cantidad que tú vas a recibir va a ser o sea es exacta o sea tú lo sabes desde el principio y esto surge pues a partir también de una mala experiencia yo tuve que operar a mi hijo cuando era cuando era muy pequeño lo operamos por suerte no fue algo grave pero sí me tocó vivir esta experiencia en la que pues los seguros te reembolsan y estás esperando que te reembolsen un porcentaje y a mí terminan repulsándome la mitad porque pues había letras chiquitas de el límite de lo que podíamos pagarle a los doctores ¿no? entonces me toca vivir esta experiencia los famosos tabuladores que nunca los revisas y que te llegas con el doctor y oiga ¿cuánto cuesta la consulta? 100 pesos y el seguro te dice no hijo yo pago 50 y te quedas oiga y los otros 50 minutos sí sí exacto y entonces a partir de esto pues me di cuenta de lo complicado que es tomar una decisión cuando tienes una de estas emergencias y lo que tú decías hace rato ¿no? o sea no es algo que te va a costar 5 pesos o sea una emergencia médica te puede costar miles y cientos de miles de pesos y te puede destrozar tu patrimonio entonces de ahí partimos con el hecho de decir oye ¿cómo podemos desarrollar un seguro que realmente esté diseñado para poderlo ofrecer desde canales digitales que sea muy transparente que sea muy sencillo de entender y así es como surge Sendala el reto que vimos en el mundo de los seguros y de forma muy particular en México es que la gente no está pensando en que le puede pasar algo no tiene contemplado como dentro de sus prioridades el contratar un seguro como tú dices es más importante comprar una tele y tener Sky que tener que cuidarnos ¿no? entonces vimos una posibilidad bastante grande de decir oye ¿cómo podemos hacer que la gente rompa mucho esos paradigmas de que el seguro es caro de que nadie nadie se los ha ofrecido nunca de que de que son muy complicados de entender y que no sabes cuánto realmente te van a apoyar en su momento y dijimos oye pues vamos a hacerlo que no haya pretextos ¿cómo lo hacemos que no haya pretextos? pues que sea gratis ¿no? o sea que el plan más básico sea gratis este no es un modelo de negocios que inventamos nosotros o sea lo usa Spotify en el tema de streaming de música en el que pues tú puedes tener tu plan gratuito lo que usan todos lo puedo tener en Netflix casi también y bueno por dar marcas que casi casi hay planes gratis en algunos casos exacto entonces vimos la posibilidad de que oye si más gente se anima más gente nos va a recomendar podemos demostrarles que somos una empresa seria que tenemos le podemos agregar mucho valor a las personas no solo cuando tienen una emergencia médica sino también para temas de prevención como esto de la química sanguínea que mencionaba hace rato con esto del vacuna test y que la gente vea que oye por 150 pesos más puedo tener más coberturas puedo tener mayores sumas aseguradas y que la gente pues pierda un poco ese miedo de invertir en uno mismo ¿no? porque algo que es súper interesante en México es aseguramos más a los coches que a nosotros mismos ¿no? entonces que la gente que la gente se dé cuenta de que pueden invertir en ellos mismos y pueden invertir en su paz mental porque al final eso es lo que nos da los seguros sabemos que si de repente tenemos una emergencia médica vamos a tener una cierta cantidad de dinero que nos puede nos puede ayudar y de ahí surge Sendala y así es como decidimos que queríamos hacer un plan gratuito y que la gente pudiera estarse asegurando sin que sin que tenga que pagar nada me encantó una cosa de ustedes Sendala ahorita me dirás qué quieres decir pero algo que me gustó mucho es que como buenos jóvenes millennials o generación Z o la generación G o la generación que quieras involucraste mucho lo que estamos acostumbrados el pago mensual o sea como si fuera una suscripción a tu servicio si quieres contratarlo contrátalo por un mes contrátalo por dos si lo quieres volver a contratar contrátalo no hay esa parte de preexistentes y preexistentes o sea no hay esa parte de complicación de los seguros de Shinya es como todas las plataformas que hoy en día tú lo mencionaste es una de música pero así son infinidades es lo que la gente y los jóvenes están buscando y lógico les pusiste esa parte gratis justo para esa generación la de 18 a 49 me parece que es la la que está acostumbrada a que se meten y dicen ¿para qué voy a pagar? yo lo encuentro esto yo esto y si ya quiero algo plus ya lo pago ya lo probé ya lo pago es como ¿cómo innovas en esto? ¿cómo llegaron a este sentido de decir esto es lo que quieren? y es algo disruptivo además sí a ver somos la primer empresa InsurTech que es esta mezcla de seguros con tecnología que tenemos este modelo de negocios no lo encontramos en ningún otro lado en el mundo y la verdad es que para nosotros fue muy natural ya que entendimos muy bien el problema o sea ya que hubo un periodo de investigación bastante fuerte estuvimos entrevistando a mucha gente para entender muy bien cuál era la qué era lo que nos cuáles eran las barreras que teníamos como sociedad alrededor de los seguros y cuando cuando entendimos muy bien el problema la verdad es que la solución fue bastante sencilla oye pues vamos a darlo gratis o sea desde el punto de vista de de behavioral economics es una muy buena idea el reto fue ok ya tenemos esa idea ahora cómo construimos un modelo de negocios que realmente pueda ser viable en el mundo de los seguros con con este con esta idea de 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 tener un un plan gratuito y y luego tener los planes premium que son los que las personas ya ya pagan entonces el reto grande fue encontrar entonces la verdad es que tuvimos suerte porque nos nos encontramos nuestros nuestros caminos se cruzaron con con el equipo de Swiss Re que es una de las dos reaseguradoras más importantes del mundo y ellos la verdad es que nos o sea los logramos convencer de que aunque estaba era una idea bastante loca era algo que hacía bastante sentido desde desde un punto de vista de behavioral economics desde un punto de vista de realmente entender cuál es la problemática y cómo podemos construir una solución entendiendo esas cosas y y a partir de ahí pues lo pudimos construir y y y otro gran reto fue pues lanzar en medio de una pandemia no sé si si lanzarlo fuera o sea en un contexto normal era era un gran reto pues imagínate cuando de repente se nos viene la pandemia encima y y y lanzamos durante durante toda esta crisis y la verdad mis respetos porque le pegaron creo que algo interesante algo importante y un modelo muy ad hoc para los tiempos actuales oye Diego ¿qué le dirías a los jóvenes en este sentido? o sea porque ustedes se aventaron no sé qué hacías antes cuántos años estés en este rollo todo pero ¿por qué aventarse a esto? ¿cómo encontrar? algún día platicando con el de Waze me dijo oye es que la plataforma no lo hicimos nosotros la gente fue la que la fue alimentando que es parte de lo que tú vas a estar haciendo esas plataformas colaborativas tan acostumbradas ahora con Airbnb Uber etcétera etcétera pero ¿cómo aventarse un joven alguien treinta y tantos años a hacer esto a decir bueno vamos a probar esto que además involucra hasta tener a una de las reaseguradoras como Swiss sí a ver yo creo que es un tema de autoconocimiento o sea qué es realmente lo que me gusta qué es lo que quiero hacer qué es lo que quiero aportarle a este mundo y yo creo que cuando llegas a ese punto el camino que debes de seguir pues es bastante claro en mi caso pues yo sabía que desde desde que salí de la carrera sabía que el tema de la tecnología me apasionaba mucho sabía que el encontrar problemas que no habían sido resueltos y buscar y construir soluciones era clave y desde ahí desde que estudié yo estudié actuaría y desde que desde que empecé la carrera me di cuenta de que pues este era el camino ¿no? de ahí lo que yo hice fue pues ir ir construyendo esa experiencia que tienes que ir construyendo para para estar en donde estoy ahorita estudié mi maestría en matemáticas aplicadas y me enfoqué mucho en el tema de inteligencia artificial y todo eso para que realmente pudiera entender oye cómo podemos construir soluciones en donde los datos nos permitan agregarle mucho valor a la vida de las personas que yo creo que en el tema de la salud sigue siendo uno de los problemas abiertos más grandes y en donde hay muchas cosas que aportar todavía o sea la tecnología en la actualidad el celular nos da una cantidad de herramientas que se pueden construir para el tema de la salud que todavía no nos lo imaginamos entonces por eso Sendala surge como una empresa como una Insurtech muy enfocada en el tema de la salud con seguros de salud con funcionalidades enfocadas al tema de prevención y así es como pues es un poco el también tener esa valentía de decir oye pues aunque no es un camino tan seguro me animo a dar me animo a dar estos primeros pasos y conforme vas avanzando pues te vas dando cuenta que que si es difícil este no lo voy a no voy a decir mentiras si es si tiene su grado de complejidad pero también tiene muchas muchas cosas positivas oye y por qué senda.la o sea sendala por qué fíjate que cuando empezamos a construir la marca y el concepto y lo que queríamos lograr empezamos mucho con 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 bueno como para para inspirarnos empezamos mucho analizando y viendo a estos artistas orientales que hacen rock balancing que agarran piedras de reglas empiezan a a poner una encima de otra sin que estén pegadas y con el punto de equilibrio van creando unas estructuras hermosas y en los seguros para nosotros nos hizo mucho sentido que era eso o sea un seguro realmente lo que ayuda es a que si tienes un problema un evento inesperado realmente puedas seguir manteniendo ese equilibrio que tienes en tu vida con tu vida profesional con tu relación personal con tus amigos con tu familia con tu pareja con tus o sea el mantener a tus hijos el ir de vacaciones entonces nos hacía mucho sentido basarnos o sea como empezar a a buscar inspiración sobre ahí de ahí nos brincamos un poco hacia el budismo hacia el tema zen y de ahí por ahí estuviste en el tíbet o fuiste o te inspiraste por ahí en él o algo casi 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 y de ahí llegamos a sendala donde nos hizo mucho sentido el sitio estaba disponible la palabra senda palabra mandala como se juntaban y de ahí se fue construyendo la marca con con master senda que es este como monje budista urbano que es el que te va que es el que te va guiando un poco en este camino y así fue como llegamos al nombre fue fue un proceso oye ya para más o menos casi terminar con todo esto esta no es tu primera invento o esta que te dejan porque has probado otras cosas cash y etcétera etcétera y vas creando una empresa cohete trabajaste en agua este que te dejan estas experiencias que es lo que dejan porque estamos acostumbrados o sea con innovación en Israel sabemos por ejemplo el fracaso es un tema o sea una de las primeras preguntas para creer en ti es cuántas veces has fracasado y en México es un poco diferente Diego en México te dicen ¿cómo te fue? no tuve que cerrar una compañía hijos no este cuate ya no la no hijo en México en México le tememos a esa palabra es más la usan y hoy en las olimpiadas si esto lo dices es porque fracasó y tú y la gente le tiene miedo a la palabra cuando en otros lados no y lo vas aprendiendo y vas diciendo pues te echo a perder cuatro y me sigo con otra ¿sí? pero voy aprendiendo acá ¿qué has aprendido de eso? ¿qué le podrías decir a la gente? a ver muchísimo yo en el a finales de 2017 cerré mi primer emprendimiento que fue cohete y y lo que aprendes digo de la experiencia y del camino recorrido aprendes mucho y de la experiencia de cerrar también también se aprende mucho ¿no? creo que si vivimos en una sociedad en México en el que el fracaso pesa mucho genera mucha vergüenza pero también en el sector de las startups yo lo que me di cuenta ahora con Sendala es que se empieza a valorar mucho a mí me dio mucho gusto ahora que que estuvimos bueno desde el año pasado que estuvimos haciendo rondas de inversión ver que el hecho de que yo hubiera estado en cohete como cofundador que lo hubiéramos cerrado y que yo siga emprendiendo era como un punto a favor ¿no? o sea era como de ya sabe lo que lo difícil que es ya aprendió de la experiencia de crear equipos ya aprendió de buscar inversionistas ya aprendió de procesos legales de un montón de cosas y la verdad es que sí me dio mucho gusto ver que ya hay un sector al menos si no es tan grande pero al menos en el mundo de las startups y de los fondos de inversión en el que el fracaso empieza a verse también desde un punto de vista positivo como de fue una gran experiencia fue un gran aprendizaje y también esta parte como de que tienes la capacidad de levantarte de nuevo y de volverlo a intentar siendo consciente de que de que lo peor que puede pasar es que vuelvas a te vuelvas a regresar al mismo punto pero con otro tipo de aprendizaje entonces si es verdad pero creo que también se empiezan a cambiar muchos de estas muchas de estas visiones a partir de ver que más gente que en su momento falló pues realmente puede o sea es un indicador muy positivo de que en el futuro es más probable que tenga éxito que antes de que hubiera fallado creo que es un gran aprendizaje una gran cosa muy importante digo en otros países del mundo es básico si esto y como tú dijiste quitarse ese estigma de fracasó no es vergüenza fracasaste es fracasaste y volverás a hacer y buscarás otro camino y otra cosa más Diego nos ha encantado platicar contigo creo que vale la pena que la gente se dé una vuelta a senda punto la bueno y por supuesto que se vacunen los jóvenes que esa es una parte que además no nada más es porque les pegue a ellos es porque el ser portador se lo contagia hasta alguien más que sabemos que para muchos es como no importa no nada más con este virus sino con otros pero creo que es importante esa parte de estar conscientes por este mundo porque ahí vamos de retroceso en muchos lados en todo y va a seguir y es algo que llegó para quedarse y qué bueno que hay iniciativas como la tuya que nos van a facilitar también la vida por lo menos también tanto en la parte de la vacuna como en la parte de los seguros sí la verdad es que coincido contigo en invitar a la gente joven a que se vacune no solamente por lo que comentas que es muy cierto el vacunarte de todas formas puedes seguir siendo portador y puedes estar contagiando a tu familia o a tus amigos cercanos pero también ser conscientes de que el que no ataquemos esta enfermedad de forma de forma o sea de forma conjunta va a provocar que el virus siga evolucionando y se vuelva más peligroso de lo que ya es oye y como somos de buena onda acá en diario judío en más ideas y todo vamos a hacer una promoción que te vaya a agarrar sorpresa ahora sí vamos a regalar ¿qué te gusta? 10 es más 20 membresías de las gratuitas nada no es cierto ya venimos eres muy generoso eres de los que invita también el trago en una boda ¿no? bueno exactamente o sea yo lo invito ya vamos a buscar con Diego algunas opciones para la gente en diario judío muchísimas gracias Diego Muradas CEO y fundador de Sendland una nueva manera de estar asegurados en este planeta en este mundo y en este país buenísimo muchísimas gracias por la invitación Isaac ¿no?